Tras permanecer más de 100 días cerrados los bares, cantinas, botaneros y cabaret, este miércoles abrieron sus puertas a la población con todas las medidas sanitarias que exigen las autoridades de la Secretaría de Salud de Chiapas. Antonio Armas Hernández, presidente de la Asociación de Establecimientos y Entretenimientos de Tapachula, indicó que al iniciar sus actividades solo tienen un aforo de un 25% para minimizar las posibilidades de contagio. Sin embargo, las ventas son las que sufren esas pérdidas. Armas Hernández explicó que al empezar sus actividades tuvo la posibilidad de ir midiendo el comportamiento de las personas en el filtro sanitario que se ha colocado a la entrada del establecimiento. La población en general, que tuviéramos la posibilidad de tener esos accesos. Desafortunadamente la capacidad del programa cerró. Ya no tuvimos la oportunidad de ingresar. Tenemos la promesa de que en cuanto se reabra los programas nos puedan apoyar. Sobre todo porque todos estamos iniciando en una etapa de reactivación económica con números negativos. Desde casa hasta el negocio. O sea, hablo desde el empleado hasta los dueños. Debemos mucho dinero. Debemos colegiaturas, debemos rentas, debemos agua, debemos luz, etc. Lo poco que podamos ahorita tener de ingresos, porque tuvimos una disminución del aforo considerable, pues que dentro de las medidas sanitarias esto es lo que se está tratando de que se permita que trabajemos con unas condiciones donde se minimice la posibilidad de un contagio, todas las ventas también sufren esa pérdida. Trabajamos al 25%, entonces es una venta más o menos del 25% de lo que normalmente te genera un negocio y lo que es tu operación diaria. El empresario Chiapaneco comunicó que los dueños de establecimientos y clientes se adaptarán a las nuevas normas de funcionamiento en los negocios para llevar a cabo una sana diversión con la prudencia, tolerancia y además advirtió que no se permitirá que nadie viole o rompa los cercos de seguridad y salud. El entrevistado destacó que en la ciudad más de un centenar de negocios están en proceso de no volver a abrir sus puertas por diversos problemas en pagos de diversos servicios que los dejó la pandemia del coronavirus. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco. Hola, váyate.